...es el derbi sevillano, va más allá de lo vecinal, es familiar. Gana, pues se va uno peleándose con la mujer que es de Sevilla... ...y la familia le escribe. Es una pelea gozante dentro de la familia, creo yo. Es algo que hay que vivir, conviene estar bien despierto... ...porque puede que mamá quiera que veas esa alineación. Yo aquí llevo intentando convencer al niño que es de Sevilla... ...pero no hay manera, me ha salido bético. Este niño es bético y eso lo disfruta su padre. Con la mirada, porque si en la familia las palabras sobran... ...bastan las miradas, en un derbi también. Como la mirada de mamá cuando el niño pide tarjeta. Como la de papá en ese hui. O esta mirada conjunta, tras esas manos a la cara... ...a la que sigue, esta de papá a mamá, advirtiendo... ...de la que os estáis librando. Porque sí, iba a llegar el gol. Y si se mira a mamá para celebrar, pues mejor. A lo que responderá, que, porque es el derbi, aquí hay historia. Esto es muy largo. Ahora toca aguantar, aunque nadie como un hijo, para darle ánimos. Papá volvía a mirar, buscando esa complicidad. En ese momento, no había duda. La felicidad y las miradas eran béticas. Pero todo cambia con el gol. Ese que se canta bajito, que hace que los ojos apunten en la dirección contraria... ...hace que no se encuentre respuesta por mucho que se intente. Así que con el 1-2, mejor buscar un guiño cómplice. Por lo bajito, la vista de tu pareja sigue huidiza. Ahora las miradas y las sonrisas eran sevillistas. La incomprensión, bética. Todo se ha dado la vuelta. El gesto está cambiado. La alegría va por barrios, por habitaciones, por lados de la cama. Así, hasta el final. Cuando el niño, que no entiende de miradas, quiere conocer a Palmerín. Y ahí, mejor que vaya a mamá la sevillista. Porque papá helvético, ahora no está de humor. ¡Gracias!